Muy buenas a todos y bienvenidos y hoy estamos en el siguiente capítulo, en el capítulo número 4 de esta pedazo de serie, El Camino de la Polvora. Bienvenidos y esta vez estamos en un nuevo episodio. Veréis, como muchos sabréis, tenemos objetivos por cada episodio. Pues nada, en el episodio de hoy tenemos que conseguir estas cositas. Una para vela, el escudo, la mesa de encantamientos y el Nether. Pero, además de eso, tenemos un nuevo objetivo. Ya que efectivamente Gartrak, uno de los seguidores, ha puesto el nombre del Creeper y lo quiere llamar Adol. Pero lo que no sabe es que realmente Adol morirá. Porque es mi vecino y no puede ocupar mi espacio. No puede ocupar unas tierras que no le pertenecen. Y lo siento, Adol, que te has ido al otro barrio. Bueno, antes de empezar con esta mierda, voy a quitar el cartel este. Vamos a dormir y justamente cuando se haga de día, vamos a empezar con los objetivos. Y a ver si los logramos hacer rapidito. Y así es como empezaba la aventura de hoy. Un día más tarde. Perfecto, vamos a empezar ya. A ver, primero que nada necesitamos la parabela. Para ello necesitamos ver los crafteos y cómo se hace en este precioso mod. La parabela se crea con palos y cuero. Bueno, todo muy sencillo, la verdad. Vamos a comprobar. Si tengo el cuero por aquí. Debería de tener el cuero por alguno de estos sitios. Si no me equivoco. Ah, mírame. Y los palos. Perfecto, vamos a hacer esto tal que así. Y si no me equivoco, esto funcionaba de esta forma. Ahí está. La parabela. Tenemos ya el primer objetivo del día. Que, bueno, esto básicamente nos va a servir para el avión. Ya que, mirad, lo siguiente. Si yo me monto en el avión y vamos en esa dirección. Evitando que nos choquemos y tal. Probablemente en el momento en el que lleguemos a una cierta altura. Imaginemos que yo a esta altura me quiero caer. O bueno, sin querer le doy al botón. ¡Oh, no! Me estoy cayendo. Pues ya no. Y, de hecho, espera, 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 espera. ¡Mierda! ¡Mierda! El avión se va a chocar. ¡Ah, no! ¡Ah, tía puta! Ha aparcado en el árbol. En fin, es lo que tiene. Bueno, como veis, nos puede salvar de una caída imprevista. Además, también nos puede salvar de hacer un waterdrop fallido. No sé si me explico. En fin, así que por este lado ya lo tenemos cubierto. La siguiente cosa que tenemos que hacer es el escudo. Pero no voy a hacer el escudo normal y corriente. Sino que voy a hacer el escudo del Spartan Shields. Y bueno, como soy un cabrón y no tenía preparado este episodio. Lo que hice fue descargarlo por internet. Y bueno, meterlo en la serie. En fin, todo un basado. Ya que como veis, si vamos por este lado de por aquí. Tenemos un montón de escudos. Así que vamos a hacer el escudo más fuerte de todos. Y sí, estoy hablando de el de diamante. Bueno, no es el más fuerte. Pero es uno bastante, bastante fuerte. Necesitaremos cuatro diamantes y esto de aquí. Que se hace de una forma bastante sencilla. Es más, ya lo puedo hacer. Lo hacemos por este lado. Pillamos los cuatro diamantes. Y hacemos tal que así. ¡Bum! Escudo. Así que por este lado ya lo tenemos cubierto también. Como veis, otra cosa hecha. Para lo siguiente lo que haremos será la mesa de encantamientos. Necesitaremos un hueco o un lugar donde colocar la mesa de encantamientos. Y se me ha ocurrido colocarlo en esta esquina de aquí. Colocaremos aquí la mesa de encantamientos en sí. Y aquí colocaremos una pared y otra pared de librerías. Pero para ello necesitaremos una pequeña granja de cañas de bambú. Porque no tenemos ni cañas de bambú ni suficiente cuero para los libros. Así que vamos a hacer eso. Pero para ello necesitaremos primero encontrar la caña de bambú. Así que vamos a utilizar la avioneta. Vamos a darle un pequeño uso. Y vamos a encontrar algún lugar donde podamos encontrar algo de caña de bambú. Me he dicho mucho encontrar, creo. Vamos a darle caña. Y efectivamente estábamos en la avioneta ya que teníamos que darle un uso. En fin, sobrevole los aires y caña de bambú a la vista. Pero necesito mucha más. Para ser exactos, 162 de cañas de bambú. Más caña de bambú. Aunque sobrevolar los aires era muy bonito, también había criaturas majestuosas. ¡Wow! ¡Mirad ese animal marino! Creo que me está siguiendo, ¿no? Bueno, mejor evitarlo. Y efectivamente, ese animal es mejor evitarlo. Mirad este animal que vuela. ¡Qué guapo! Vale, creo que vamos a aterrizar en esta zona. ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es utilizar esta avioneta! Bien, vamos a quitar aquí las cañas de bambú. Y vamos a ir en esa dirección también. A ver si ese enemigo no me mata. No tenía pinta de agresivo, por lo que... Aunque podríamos intentar matarle nosotros, ¿verdad? O a lo mejor no, es que se ha ido ya bastante lejos. Vamos a pasar de él. Y en mi opinión, en un mundo tan vasto con tantos enemigos, era mejor evitarlos. Mirad, unas sirenas. ¡Qué guapo! En fin, estuve un gran rato buscando cañas de bambú hasta que decidí darle el primer uso a la parabela, ya que se me presentó la ocasión perfecta. Vamos a darle el primer uso a la parabela. En fin, aunque no fuese el mejor uso de todos, fue bastante útil, porque ese hierro nos vendría mejor en futuras ocasiones. En fin, salí de ahí, de esa cueva tan asquerosa, y nos fuimos a buscar más movidas, más cañas de bambú. Bien, esto es una buena esplanada, yo creo, para volver a irnos de aquí, porque está oscureciendo y la verdad es que no me gustaría que me quede atrapado por esta zona. ¡Hostia, un pequeño dragón! Creo que no me venga a matar, sinceramente. ¡Uf, qué equivocado estaba! ¡Hostia! ¡Hostia! Os lo he dicho. En fin, ese desastre había que solucionarlo. Pero, no sin antes ver un par de opciones del mod Corail Tombstone. ¿Qué es esto? Vale, acabo de subirme las habilidades de fantasma, con unos niveles que te da el propio mod de las tumbas, del Corail Tombstone. Una de las habilidades que he pillado ha sido que me da oportunidad de tener una llave encantada, que básicamente lo que hace es poder tepearme hasta la tumba. Me acaba de matar un dragón eléctrico. Poco se habla de que este mundo es bastante complicado. ¿Cómo me ha podido matar un dragón eléctrico? También te digo, he ido un poco de cara a él, o sea... Pero porque si no me chocaba con los árboles. En fin, no paraba de meter excusas de por qué había muerto hasta que me di el peor susto de Minecraft de toda mi vida. ¡Poño, qué puto susto! ¡Hostia! 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 ¿Qué hace aquí esto? ¡Oboros! ¿Y es que os acordáis el bicho que vimos al principio del episodio? Bien. Era cierto que no teníamos que acercarnos a él. Vale, estoy teniendo un pequeño problema. ¿Veis el puto mapa? Ahí hay un nido de dragones. Hay un nido de dragones y me he muerto al lado del nido de dragones. Y es que recuperar mis cosas a lo mejor se me podía complicar. Y no sería una tarea tan fácil como pensaba. Tenemos un problema. Vale, mi avioneta está aquí intacta. Vámonos de aquí pitando. Vámonos en una dirección en la que sepa que no haya ningún dragón. Vamos a ir haciendo vueltas así para subir. Y aunque parecía mentira, lo logré. Y vamos a seguir buscando cañas de azúcar. Vale, ahí veo un par y aquí otras. Vamos a por ellas. Y por fin nos habíamos alejado del peligro. Habéis triplado, ¿eh? Con el trick este. En fin, y los próximos minutos los seguí dedicando a buscar cañas de bambú. Vale, mirad esto de aquí. Esto es una mansión de la... de Medusa. Es la mansión de Medusa. Lo exploraremos en futuros momentos. Pero mirad lo que acabo de encontrar. Bueno, primero un dragón. Y lo segundo es, en pocas palabras, lo que me puede salvar el apartado de lo cuero. Sí, me estoy refiriendo a estos caballos. Vamos a tener que matarlos para el cuero. Y de esa forma pude conseguir el cuero que nos hacía falta para ese día. Y ahí delante veo un par más. Mirad lo que he encontrado. Una tombstone. Me la llevo. Perdón, una waystone. Eh, y otra waystone. Van bien para tepearse a lugares a los que ya has ido. En fin, dar vueltas por esa zona me haría encontrar una cosa que también me daba cuero. ¿Veis lo mismo que yo? Más cuero. Vale, voy a dejar aquí una waystone que diga Medusa para un futuro próximo. Y ahora nos vamos a casa. Y en fin, ahí estaba con mi avioneta en dirección a mi casa. Disfrutando de las vistas. Qué bonito es sobrevolar el Minecraft con una avioneta. La verdad es que sí. Minecraft es muy bonito, con shaders y con un montón de mods. Pero bueno, también tiene su punto el vanilla. Perfecto, pues ya estamos aquí en casita. La verdad es que es una zona bastante tranquila. Estoy muy tranquila ahora mismo. Dormimos. Colocamos la waystone y un marcador. Y para no perder nunca cuero, vamos a hacer ahora un pequeño corral con vacas. Así que me puse manos a la obra para hacer ese corral de piedra. Bastante amplio, para que quepan un par. Y ahora me tocaba traer las vacas. Primera vaca. Y segunda vaca. Y tercera vaca, pero chiquitita. Ahí está. Perfecto, ahora vamos a hacer aquí un poco de papel, un libro para la mesa. La otra caña de azúcar la voy a plantar ahora mismo. Y para ello tuve que hacer una pequeña granjita o un pequeño cultivo de cañas de azúcar aparte. Por lo que tuve que eliminar una pequeña zona y colocarlo ahí. Colocamos ahora la caña. Y hacemos aquí otra hilera. Tal que así. Y ahora por último, para el siguiente paso, vamos a necesitar sí o sí un pico de diamante. Y no solamente para este paso, sino para el siguiente también. Así que vamos a ir haciendo también el mechero. Vamos a colocar aquí el hierro, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Y para estos dos últimos pasos, que es la mesa de encantamientos y el nether, necesitamos, aparte de las librerías, el diamante y el libro, obsidiana. Así que vamos a por la obsidiana. Necesitaríamos encontrar una pequeña piscina de lava y según el minimapa, aquí al lado hay una. Aunque me da la impresión de que está bajo tierra, así que vamos a coger la avioneta e irnos a otro lugar. Me preparé y tomé rumbo hacia allí. Como veis, aquí en el mapa hay una piscina, así que vamos hacia allí. Está justamente ahí delante. Vamos a intentar ir con poca velocidad. Y aparcamos aquí, aunque bueno, se está haciendo ya de noche, lo cual es un poco... me da miedo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a empezar con lo nuestro, que será picar. Necesitamos un total de 18. Y efectivamente, mis próximos minutos de vida se dedicarían a picar obsidiana. Hasta que, bueno, alguien me tenía que interrumpir. Cómo no. Aunque veo que me van a interrumpir. Cómo no. No os voy a mentir, tengo bastante miedo. No quiero que me venga ningún enemigo. Tenemos ya la primera mitad. En estos momentos he hecho mucho de menos mi pico de netherite con eficiencia 5 de mi survival. No me lo puedo creer, gente. Por lo menos tenía el escudo. De algo me servía lo que hemos hecho hoy. Perfecto, ya lo tengo todo. Nos vamos de aquí. Pero salir de ahí supondría un problema, ya que no había espacio para la avioneta. Al menos, hasta que se me ocurrió algo. Y se me ocurre cómo hacerlo. Vámonos. ¿Lo lograré? Así es. Madre mía. Sabía que la avioneta era una buena inversión. Por lo menos era útil, ¿no? Perfecto, una vez aquí. Vamos a pasar la noche, por favor. Cogemos dos diamantes. Creamos la mesa de encantamientos. La colocamos en su sitio. Ya tenemos otro objetivo completado. Y ahora vamos a hacer el portal al nether. Que creo que lo vamos a hacer justamente aquí. Así que coge pico y pala y a picar. Y bueno, y a colocar el portal. Vamos a hacerlo justamente en este lugar de aquí. Ahí estamos. Y lo encendemos. Y entramos para ver más o menos la zona del spawn. Viendo así a primera vista, tiene pinta de ser una muy buena zona. Aunque intentaré irme ya porque no quiero que tengan piglins. ¿Os podéis creer esto de verdad? Aprovecho este pequeño inciso para que pongáis en los comentarios lo siguiente. Cuero. A todas aquellas personas que coloquen cuero, los voy a saludar en el próximo episodio. No sin antes decirlos de este episodio. Así que el primer saludo va para Gartrack11. Y el siguiente saludo va para PersingerGamerYoutube170. Estas dos son las personas que han sabido que es lo que ponía en el cartel. Muchas otras personas también me han pedido que las salude. Pero yo los saludaría solamente si cumplen el acertijo. Que es básicamente ver el vídeo entero y colocar en los comentarios qué es lo que te pido que comentes. Os voy a pedir un like porque esto la verdad es que me requiere muchísimo tiempo. Perfecto gente, pues con esto ya podemos completar. Y decir que hemos acabado todos los objetivos del día de hoy. Ya hemos completado todo lo que teníamos que hacer. Y como veis todo está avanzando poco a poco. En fin, muchas gracias por ver este episodio. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado este episodio dadle a like. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos y adiós.